Como muchos saben, la CNIC basa su operativa en un modelo de autorregulación a través del cual las reglas o políticas para la administración de los recursos de Internet son desarrolladas por la comunidad en un proceso participativo, público, transparente, abierto a cualquier individuo y fundado en el consenso. Para cumplir con este propósito, contamos con esta instancia donde se presentan y discuten todas las propuestas. Damos inicio al foro público de políticas de la CNIC. Le doy la palabra a los moderadores del foro, Ariel Weger y Tomás Lynch, quien moderará por primera vez. Bienvenido. Hola, muy buenos días. Muy buenos días para todos. Gracias por acompañarnos en esta nueva edición del foro de políticas. Bueno, mi nombre es Ariel Weger, Tomás Lynch, y no puedo continuar sin preguntarte por qué no viniste disfrazado de Batman. Vos ibas de Robin, yo iba de Batman, pero no sé por qué. Yo te dije. Bueno, no nos vamos a pelar acá. No, no vamos a pelar. Lo vemos en casa. Perfecto. Bueno. Vamos a empezar el foro dando la pequeña presentación que hacemos siempre para tratar de alivianar un poco y de romper el hielo. Así que ya está en pantalla. Bueno, bienvenidos. Ya saben, vamos a discutir propuestas de políticas que nuestros queridos autores han presentado. Estas propuestas, bueno, están en un periodo de discusión, tienen que ser presentadas en un foro. Y bueno, tenemos acá un espacio presencial para que todos podamos hacer comentarios y podamos, luego de todo este proceso, definir si las propuestas pueden llegar a consenso y convertirse en parte de nuestro manual de políticas. En cuanto a los comentarios, van a ver que tienen micrófonos en la sala. Estoy como una azafata, así. Hay micrófonos en la sala, por el centro. Les vamos a pedir que se acerquen a los micrófonos. Recuerden que al momento de hablar se tienen que presentar el nombre, la organización a la que representan, si es que corresponde. Y se debe hablar pausado. Recuerden que esta sesión está siendo traducida en simultáneo a dos idiomas y también está siendo transcripta al mismo tiempo. Bueno, todos los comentarios son súper importantes. Voy a hacer énfasis en que la gente tiene que participar. Ayer tuvimos un muy buen taller de políticas. De hecho, les voy a pedir y voy a repetir que todo lo que hablamos ayer, todas las ideas que surgieron, quedaron en el taller de políticas y no pueden ser tomadas como referencia para definir el consenso de las propuestas. Así que les voy a pedir a los que participaron ayer en el taller de políticas que vuelvan a hacer sus comentarios, que vuelvan a presentar sus ideas, así como también al resto de la comunidad que quiera participar en el debate. Si ustedes creen que les da un poco de vergüenza ir al micrófono, que los filmen y todo eso, tienen otra opción, que sería, hay micrófonos móviles, ustedes sencillamente nos levantan la mano, nosotros les acercamos un micrófono móvil hasta la silla donde están sentados y si eso también les da un poco de vergüenza, tenemos una tercera opción, que es que se conecten al webcasting del evento y desde ahí, desde el chat, puedan escribir sus comentarios y bueno, alguno de los voluntarios acá presente va a ir al micrófono y los va a leer. Sí, esto incluso hasta podrían llegar a hacerlo de una manera anónima, si es que bueno, queremos que la vergüenza o que el miedo escénico no sea un impedimento para que la comunidad participe, porque como en todos los foros tenemos temas muy importantes que tratar y que afectan al manual sobre el cual después nosotros recibimos o no los recursos y participamos de las cuestiones que organiza la ACNIC. Como les dije, los comentarios son súper, súper importantes. Nosotros vamos a tomar comentarios de la lista y del foro. Las dos partes son súper importantes. Es necesario que los comentarios estén en la lista y en el foro, porque en cualquier otro ámbito no son tenidos en cuenta. Ahora bien, nosotros trabajamos en la base de una cosa que llamamos consenso. ¿Qué es el consenso? Bueno, voy a leer la definición y después voy a tratar de explicarlo brevemente. Bueno, como definición breve se entiende que una propuesta alcanzó consenso cuando es apoyada por opiniones significativas luego de una discusión amplia y que no tienen que subsistir objeciones técnicas que sean irrefutadas. Esto, ¿qué significa? Nosotros para determinar si la comunidad quiere que una de las propuestas avance para poder llegar a convertirse en una política como parte del manual, nosotros necesitamos que, no importa la cantidad de gente que esté a favor, no importa si toda la sala está a favor de algo, no hay consenso si es que una sola persona se levanta, da un comentario y ese comentario es una opinión técnica que no tiene resolución. O sea, acá no se vota. Nosotros tenemos una parte del foro en donde les pedimos que levanten la mano. Eso no es tomado como una instancia de votación, es sencillamente para saber qué opina más o menos el grueso de la gente que no se levantó al micrófono, pero de ninguna manera contamos manos ni contamos votos. Esto es consenso. Hace falta una única razón lo suficientemente fundada como para que no haya consenso aunque el resto de la comunidad esté totalmente a favor. Bueno, ¿qué pasó desde el último foro? Tuvimos consenso de dos de las propuestas. Una de ellas fue la 2019.1 versión 1, la política de transferencia de recursos IPv4 InterRIR, que si recordamos tenía dos versiones y había una que era la amplia y bueno, el autor y los moderadores definimos que en caso de que las dos llegaran a consenso nos íbamos a quedar con la propuesta más amplia. Así que finalmente quedó esta propuesta. Más adelante vamos a tener un informe del avance de la aplicación de esta política y bueno, alcanzó consenso después de bastante discusión. Otra que llegó a consenso es la 2018.7 versión 5, clarificación de subasignación. Y después tuvimos, por primera vez desde que se cambió el proceso del PDP, tuvimos una propuesta que alcanzó consenso en una primera etapa y después no llevó a consenso y fue apelada. ¿Qué significa esto? Que el autor, dado que en una segunda instancia no llevó a consenso, apeló para que el directorio de LACNIC tome una decisión acerca de qué pasaba con esa política. No lo voy a leer de acá porque no llegó hasta muy chiquita la letra, pero lo que pasó fue que, bueno, se presentó la apelación y el directorio de LACNIC finalmente la denegó. Así que, bueno, esta es una de las propuestas que, dado que no llegó a consenso, se está volviendo a presentar en este foro. Y finalmente, había una propuesta que sí tuvo mucha discusión, que es la 2019.5 versión 2, los secuestros de recursos constituyen una violación de las políticas, que no será presentada en este foro, aunque, bueno, tampoco tiene, desde acá estoy citando palabras del autor, no es que ha sido retirada, sino que se puso en pausa y no se va a presentar en este foro. Vamos a hablar un poco de la agenda. Por favor, si tienen algún comentario o quieren decir cualquier cosa relevante a todo esto, usen los medios que les acabo de contar. Hoy tenemos tres bloques, el foro va a durar un solo día. En el primer bloque vamos a tener ya mismo una presentación del staff de LACNIC, después vamos a avanzar con dos de las propuestas, una de Jordi Palet y una de Edmundo Cázares. Luego nos vamos a ir al almuerzo, para luego seguir con tres políticas que en realidad se pueden presentar como una sola, porque varía muy poquito el texto entre ellas, entonces no requiere tanta explicación, que las va a presentar Jordi Palet. Finalmente vamos a pasar a la política de uso aceptable, que la va a presentar Edwin Salazar. Y luego Jordi, con el registro de validación del contacto de abuso, y luego Frediani y Fernando, con los recursos asignan de forma única y exclusiva. En el último tramo, vamos a estar, bueno, el staff de LACNIC va a estar hablando de un tema de elecciones y la última propuesta, que va a ser el procedimiento electoral para moderadores por Jordi Palet, para pasar a la etapa final en donde tenemos un micrófono abierto, donde toda la comunidad puede, o tiene el espacio para hacer los comentarios que considere conveniente. Bueno, como... ¿Esto es lo dos? Sí, claro. Bien, las fechas importantes para las propuestas en discusión que tenemos. ¿Se llega a ver? Sí. Muchas están en nuevas versiones, la última versión ha sido la mayoría dentro del mes de septiembre. No, no, pero puedo leer, puedo leer. Entonces están en un periodo de discusión inicial todavía. Luego de ese periodo de discusión inicial, entran a primer consenso, o sea, todas las que estamos discutiendo hoy entran a primer consenso luego de la discusión inicial. Para que también puedan entrar a la discusión de consenso, que es los moderadores decidimos si hubo consenso o no, tienen que haber sido presentadas en el foro, aparte de haber sido discutidas en la lista de correo. Tenemos unos códigos de convivencia y conducta para el trabajo y la participación. Hemos acordado unos tiempos para presentaciones de 7 minutos, unos tiempos para el análisis del staff de la ACNIC de 4 minutos, y luego entramos en un periodo de discusión de 20 minutos, más, menos minutos, donde las personas que hablan al micrófono y que quieran expresar su opinión tendrán 2 minutos y el autor dar su opinión o aclarar el punto que están preguntando durante otros 2 minutos. Lo que sí vamos a pedir es que no haya debates uno a uno, o sea, no monopolizar el micrófono de las preguntas, por favor. Este es el resumen que tenemos. También tenemos unos términos que podemos utilizar libremente en el foro, tratando de trabajar en una perfecta armonía. Esta lista ha sido constituida durante meses, durante ingenieros de distintas índoles. Sí, juntamos 12 ingenieros y tomaron un montón de café e hicieron esta lista durante un montón de tiempo. Son términos que podrían llegar a ser utilizados, porque en un momento la lista se puso media como que se empezó a hablar raro con algunos términos extraños. Entonces, bueno, acá tienen una lista sugerida de cosas. Algunas de ellas son un tanto fuertes, pero bueno, si se van a maltratar tienen la posibilidad de usar alguna de estos términos. Y acrecentar su vocabulario, por supuesto. Bien, cosas no permitidas durante el foro, hablamos de una de ellas, es las charlas uno a uno, los debates uno a uno durante el micrófono. Luego si quieren debatir uno a uno afuera, están invitados. No hacer ataques ad hominem. Vamos a discutir las propuestas, no quién lo dice o cómo lo ha dicho, me parece. Los teléfonos celulares tienen que tener wifi, creo. No hay alcohol. El micrófono no es para cantar, yo sé que hay varios aquí que lo quieren utilizar. Y por favor no toquen un botón rojo que se encuentra al final de la sala porque explota una bomba atómica y suelta a Godzilla. Así que traten de no ir al botón rojo. De otra forma, Ariel, tiene una tabla aquí abajo para remendar los comportamientos en el foro. Contactos, la dirección de la lista, suscríbanse a la lista, políticas.lacnic.net, lo pueden ingresar por ese shortcut de Bit.ly o pueden ingresar a LACNIC, ir a buscar comunidad y dentro de comunidad política. Nuestros mails están ahí, nuestros seudónimos también. ¿Y qué más? Muchas gracias. Gracias. Vamos a continuar con el foro. Vamos a invitar a Carlos Martínez, a Gerardo Rada y a Sergio para que nos den un update sobre el estado de implementación de la política de transferencias InterRIR. Que ojalá lo hagan en español antiguo también. Gracias por tenerlo. Gracias. Gracias.